Queridos espectadores. Bienvenido a mi canal. En este canal, compartiremos con usted toda la información sobre Handi Kheram. Primero que nada, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y darle me gusta al vídeo. Ibrahim Tatlises, Kheram Bursin y Afsanur Sankaktutan compartieron los papeles principales en la serie de televisión Jakob Seversen y compartieron en su cuenta de redes sociales, estoy viendo Jakob Seversen, me voy a enamorar. Los felicito. Y aplaudir al guionista y a todo el equipo. Ibrahim Tatlises, Kheram Bursin y Afsanur Sankaktutan compartieron los papeles principales en la serie de televisión Jakob Seversen y compartieron en su cuenta de redes sociales, estoy viendo Jakob Seversen, me voy a enamorar. Los felicito. Y aplaudir al guionista y a todo el equipo. Ibrahim Tatlises comparte con frecuencia sus pensamientos sobre las series de televisión que ve y las canciones que escucha con frecuencia. Recientemente, empezó a ver la serie de televisión Jakob Seversen, protagonizada por Kheram Bursin y Afsanur Sankaktutan. Tatlises, que ha seguido de cerca la serie, llamó la atención con el comentario me enamoré mientras la veía. Puedo casarme el artista maestro Brahim Tatlises declaró en una publicación reciente que podía sentarse a la mesa de la boda de manera sorpresa. El artista, que se había casado cinco veces antes, dijo, puedo hacer un matrimonio sorpresa en cualquier momento, no está muy lejos. La unicidad es solo para Allah, debo decir que no me gusta vivir solo. Si te gusta este vídeo que preparamos para ti, no olvides presionar el botón me gusta. Si quieres que publiquemos más vídeos sobre Handy Kheram, comparte nuestro vídeo y suscríbete. Estén atentos a los nuevos vídeos. Que tenga un lindo día.